Contarles a todos los amigos que ya por supuesto están sabiendo esto en Valleviejo, a nuestro grupo de trabajo, por sobre todo, que vamos a ir a representar a Patricia Burkic en Valleviejo. La idea de Patricia, como precandidata a Presidente de la Nación por el sector de Juntos por el Cambio, la fuerza del cambio, que en Catamarca vamos en la lista Gana Catamarca, Flavio Fama, gobernador de la provincia, Hugo Vidillo Ávila como vicegobernador, y por supuesto tenemos una lista competitiva en Valleviejo, y me toca a mí, en este caso, tengo ese privilegio de encabezar este proceso de transformación, un proceso de renovación de ideas, básicamente en Valleviejo, y de renovación generacional. ¿Quiénes lo van a acompañar a usted en esta oportunidad en la lista, tanto como precandidato a senador departamental, como concejales? Sí, nosotros vamos a encabezar este proceso, y en el armado político, o en la oferta electoral, que nosotros hemos considerado que tenía que representar a todos en Valleviejo, hemos considerado que Sergio Nadal tenía que ser el candidato a senador, por lo tanto nos acompaña Sergio Nadal como senador, Geraldine Rick, que es la senadora suplente, una militante de muchos años, bueno, Sergio Nadal, una familia histórica del radicalismo. Y como concejal, en primer término, nos acompaña Yolando Moreira. Todo el interior de Valleviejo está incluido en nuestra lista de concejales, tenemos una oferta realmente importante que incluye al interior, una oferta generacional sumamente interesante. El tercer concejal nuestro es Agustín Bicoca, un joven que milita en el PRO, con sus 22 años. La verdad que, y como segunda concejal, la señora Ana Valdés, una docente, tenemos en la lista. Hemos armado una lista competitiva en términos electorales, los que nos conocen en Valleviejo saben cómo pensamos, saben a qué apuntamos, tenemos un equipo de trabajo fuerte, muy fortalecido, esta tarde vamos a designar un jefe de campaña, tenemos nuestro grupo de prensa también, la verdad que estamos muy, muy fortalecidos, con todo el interior muy armado en la lista, y por sobre todo tenemos la esperanza de ponerle orden a Valleviejo, de que una vez por todas termine la improvisación. Ahora el ciudadano chacarero va a tener una oferta, un abanico importante de precandidatos, tanto en el actual oficialismo, que va dividido, como también en su caso en la oposición. Usted, en lo personal, ¿qué lo diferencia del otro precandidato? ¿Por qué lo tiene que votar usted en las próximas elecciones PASO? Mire, nosotros no hemos, en lo personal, no hemos tenido la posibilidad de estar en cargos políticos, en Valleviejo, la gente que nos conoce sabe que es así. Nosotros venimos a marcar, a ponerle una bisagra a esto, acá hay un desgaste de varios años de gestión vinculados a un pasado totalmente complicado en Valleviejo. La verdad que hoy ser oposición en Valleviejo implica, implica naturalmente que permanentemente te asistan a ese pasado. Nosotros no hemos sido parte de ese pasado, y por lo tanto esa es la diferenciación número uno. Y se juega un modelo, dentro de la oposición en Valleviejo se juega un modelo. La continuidad de un pasado que tiene que terminar, y un proceso de renovación histórica de la oposición en Valleviejo que tiene que ser oficialismo. Yo le digo al vecino chacarero que vamos a afrontar con mucho compromiso, con un equipo fortalecido de trabajo, con un gran equipo de trabajo, con muchas personas que están a la altura de las circunstancias, pero sobre todo con un plan de gobierno. Acá hay que empezar a hablar de un plan de gobierno, porque el que llegue al municipio sin un plan de gobierno va a pasar lo que está pasando con la gestión Centeno, una gestión totalmente signada por la improvisación. Por lo tanto, le decimos que no solamente representamos la idea de Patricia Bullrich, sino la idea de un equipo de trabajo fortalecido, de un plan de gobierno y decirle al chacarero que venimos a poner orden en un Valleviejo que está totalmente atrasado y con una improvisación que está a la luz de todo. En esta interna, tanto de Patricia Bullrich, de Junto por el Cambio con la Reta, se habla que ella estaría mejor posicionada, según lo dicen algunas encuestas. ¿Cree que esto va a jugar a favor suyo, este arrastre de votos que lo puede beneficiar? Mire, esa condición que naturalmente están expresando las encuestadoras en Argentina y algunos otros hechos simbólicos que la asisten hoy a Patricia a nivel nacional, como es el fuerte apego del radicalismo de Provincia de Buenos Aires, como el fuerte apego del gran grupo del arco empresarial argentino, no hace otra cosa que seguir aumentando la distancia que hay hoy entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez de la Reta. Estoy convencido que Patricia Bullrich va a ser la nueva presidenta de la nación, eso estoy convencido. Estamos convencidos que vamos a cambiar la historia y el signo político de Valleviejo en esta elección. Estamos convencidos que este paso va a ser para nosotros en lo personal y para nosotros como grupo de trabajo un momento para empezar a construir un nuevo liderazgo, pero también estoy convencido que hay que fortalecer otra Argentina. La Argentina que viene es la Argentina que necesita orden y la Argentina a la cual Patricia Bullrich le va a poner el orden en la nación, Flavio Fama en la provincia de Catamarca y Guido Medina en el departamento de Valleviejo.